Bueno, la cosa es así. Yo en 2019 rendí un recuperatorio que si no lo aprobaba volvía a cursar por tercera vez una materia que todos mis amigos ya habían aprobado. Exactamente. Iba a re-recursarla. Épico. Cuando salí a entregar nos dijeron quédense acá que corregimos ahora y les damos las notas. Y mientras esperaba con mi cortisol llegando a niveles poco sanos, mis amigos y familiares me atosigaban con mensajes de ¿Cómo te fue? ¿Ya saliste? ¿Aprobaste o vas a volver a cursarla, salame? Finalmente salieron de corregir y me dijeron las dos palabras que más feliz te pueden poner en diciembre. ¿Te amo? No. ¿Aprobaste? ¡Tómatela! Exactamente. Me había ido bien. Pero mis amigos y familiares no sabían eso y yo, invadido por la confianza y felicidad que caracterizan a un recién aprobado, decidí hacer una pequeña picardía y subí esta foto a mi historia de Instagram. Por cierto, sigan en Instagram. Adivinen quién reposó análisis por segunda vez. Y pasadas unas horas, después de ver que varias personas se preocuparon genuinamente por mí, subí esta. No lo sé que me importa porque yo se aprobé, bebé. Mis amigos, con justa razón, me recontraputearon. Sobre todo porque con análisis del CBC hice algo parecido. Pero la respuesta que más me divirtió fue la de Pato. Sion, ¿a vos te parece gracioso bromear con el fracaso? Literalmente tengo un amigo, literalmente tengo un amigo, escúchame, que desaprobó. Análisis del CBC y análisis de la carrera. Eso es serio. ¿Te parece gracioso eso, imbécil, imbécil? Esequielucion.com, tarado. ¿Entendés que el chico literalmente recursó análisis del CBC y de la carrera? ¿Vos te imaginás? ¿Cómo le quedó la psiquis, la psiquis a ese chico? Arruinada, pobre. ¿Y vos? Chistecito, muy divertido. Las historias de Instagram no es divertido. ¿Quién te pensás que sos? ¿Dónde te pensás que me vivís? ¿En qué estamos? ¿En un raviol? ¿Qué edad tenés? ¿Quién sos? ¿Son dos bebís? ¡Blea!